En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el estado de flujos de efectivo. Primera pregunta. ¿Las actividades de inversión y financiación no monetaria se revelan en una nota en los estados financieros o en un cuadro abjunto al estado de flujos de efectivo? b. Una nota a los estados financieros. c. Un cuadro abjunto al estado de flujos de efectivo. d. La sección de actividades de financiación del estado de flujos de efectivo. e. La conciliación de los ingresos netos en valores de vengados y los ingresos netos en términos de caja. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. Las actividades de inversión y financiación no monetaria se revelan en una nota en los estados financieros o en un cuadro abjunto al estado de flujos de efectivo. Lo dejaré por ahora. b. Dice una nota a los estados financieros. y c. Dice un cuadro abjunto al estado de flujos de efectivo. Así que fíjate que a, c, a, b y c son todos similares porque, ya sabes, a tiene ambos incluidos, y b los enumera por separado. Así que eso me hace pensar, bueno, tal vez sea probablemente uno de esos tres, posiblemente porque, ya sabes, son similares con esa diferencia. O en algún otro formato, tal vez en otro lugar completamente diferente. Entonces, si luego dice que la conciliación de los ingresos netos sobre una base de vengada y los ingresos netos sobre una base de efectivo, eso va a ser básicamente la sección operativa en un método indirecto, pero eso no va a enumerar las cosas no monetarias. Así que no creo que esté ahí. Así que creo que está entre a, b y c y luego vamos a repasar esto de nuevo. Las actividades de inversión y financiación no monetaria se revelan, en una nota en los estados financieros, o en un cuadro abjunto al estado de flujos de efectivo, o b, una nota a los estados financieros y c, un cuadro abjunto al estado de flujos de efectivo. Entonces, la pregunta es, por supuesto, ¿es una de estas la forma requerida? ¿O podemos usar cualquiera de ellos? Y la respuesta es que podemos usar cualquiera de ellos. Así que eso es lo que tenemos. Respuesta final. Las actividades de inversión y financiación no monetaria se revelan, en una nota en los estados financieros, o en un cuadro abjunto al estado de flujos de efectivo. Esto siempre es un poco confuso. Quizás te preguntes, ¿por qué se reporta una cosa no monetaria relacionada con el estado de flujos de efectivo? Y eso es realmente porque se relaciona con una actividad de inversión en financiamiento que se armó. Podemos pensar en ello como obtener un préstamo. Muchas veces. Podemos pensar en ello como, básicamente, obtener algo en relación con una actividad de financiación, efectivo, y luego dar la vuelta y usar ese efectivo para una actividad de inversión. Ese va a ser el caso típico. En otras palabras, si financiáramos el equipo, debitaríamos el equipo y acreditaríamos los pagarés a pagar. Pero también podemos pensar en eso, ¿qué pasaría si, en dos pasos, pudiéramos haber dicho, bueno, ¿qué tal si lo pensamos en términos de debitar efectivo, y acreditar los pagarés pagaderos para obtener el dinero, y luego nos dimos la vuelta y tomamos ese dinero, que sería una actividad financiera, y luego nos dimos la vuelta y tomamos ese dinero, compramos el equipo, lo que significa que debitaríamos el efectivo, me refiero al débito del equipo y acreditaríamos el efectivo. Eso sería una actividad de inversión. Así que lo que realmente hicimos fue combinarlos, y no hicimos los dos pasos de que el efectivo cambiara de manos, pero es por eso que sigue siendo parte del estado de flujo de efectivo. La siguiente pregunta, un estado de flujos de efectivo explica las diferencias entre los saldos inicial y final de A. Ingresos netos e ingresos, B. Patrimonio neto y utilidades retenidas, C. Efectivo y equivalentes de efectivo, D. Capital de trabajo sobre una base de efectivo, E. Efectivo y efectivo y activos corrientes. Repasemos esto de nuevo, utilizando el proceso de eliminación, un estado de flujos de efectivo explica las diferencias entre los saldos inicial y final de un ingreso neto y un ingreso. Ingresos netos e ingresos. No creo que eso vaya a ser todo. Parecen dos elementos que están en el estado de resultados, por lo que no veo que no estén realmente relacionados con el flujo de caja. B. Dice patrimonio neto y utilidades retenidas. Esos son dos elementos que estarían en un estado de capital, posiblemente, o, ya sabes, en el balance general. Las ganancias retenidas estarían en el balance, no, probablemente no en el estado de flujos de efectivo. C. Dice efectivo y efectivo. Equivalentes de efectivo. Por lo tanto, se podría pensar que eso estaría en el estado de flujos de efectivo. E. Eso parece bastante razonable. D. Dice capital de trabajo en efectivo. El capital de trabajo es una especie de ratio o un cálculo de tipo análisis, así que no creo que eso sea con lo que estamos trabajando en el estado de flujos de efectivo. E. Y luego E. Dice. El efectivo y los activos corrientes y podemos pensar que el efectivo, el efectivo está involucrado allí. Así que dejémoslo con C y E. Léelo una vez más. E. Un estado de flujos de efectivo explica las diferencias entre los saldos inicial y final de COE, ya sea efectivo y equivalentes de efectivo, efectivo y activos corrientes, y parece que estamos tratando con el comienzo, y el final del efectivo y los equivalentes de efectivo. E. Así que C va a ser el que esté aquí. El activo corriente no va a ser parte del efectivo. Estamos buscando sólo el efectivo y los equivalentes de efectivo. Por lo tanto, la respuesta final, un estado de flujos de efectivo, explica las diferencias entre los saldos inicial y final de C, efectivo y equivalentes de efectivo. Siguiente pregunta. El método directo A enumera por separado cada elemento de los ingresos de efectivo operativos y los pagos en efectivo. B. Concilia los ingresos netos con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas. C. Reporta una cantidad diferente de flujos de efectivo de las operaciones que si se utiliza el método indirecto, deba como resultado una sección de actividades de inversión con un formato diferente o E requerido por FESB. FESB. Repasemos esto de nuevo. El método directo A enumera por separado cada elemento de los recibos de efectivo operativos y los pagos en efectivo. Así que parece que podría ser, y lo guardaré por ahora. B. Dice que concilia la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas. Bueno, sabemos que el efectivo proporcionado por las actividades operativas es la línea de fondo de la parte del estado de flujo de efectivo. Así que me quedaré con eso por ahora. Y C. Dice que reporta una cantidad diferente de flujos de efectivo de las operaciones operativas que se utiliza el método indirecto. Ese no es el caso porque ambos métodos, directo e indirecto, deberían dar como resultado el mismo resultado final, solo diferentes métodos para llegar allí. Así que no es C. D. Dice que los resultados en una sección de actividades de inversión con un formato diferente. Y tenga en cuenta que los métodos entre lo directo y lo indirecto solo se ocupan de las actividades operativas. No debería cambiar la inversión ni la financiación. Por lo tanto, D. No es correcto. D. Dice, es requerido por FASB. Y, por lo general, el método directo. No creo. Es requerido por FASB. Por lo general, a menudo se requiere el método indirecto, y creo que principalmente porque tiene la conciliación entre los ingresos netos y el efectivo proporcionado por las operaciones. Pero el FASB recomienda el método directo. Pero a menudo, ya sabes, a menudo es un requisito hacer el método que también puede recomendar el método directo, pero a menudo se requiere tener el, ya sabes, el método indirecto. Así que vamos a repasar. Está entre A y B el método directo, ya sea enumera por separado cada elemento de los ingresos de efectivo operativos y los pagos en efectivo, o B concilia el ingreso neto con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas. De estos dos B, es el método indirecto cuando hacemos la conciliación entre la utilidad neta, y el efectivo proporcionado por las actividades operativas. Así que A es en realidad la respuesta, porque es la que va a enumerar cada elemento por separado. Va a tomar básicamente el estado de resultados, los ingresos menos los gastos, convertirlo en una base más de efectivo. Efectivo proporcionado por los clientes, efectivo recibido de los clientes, menos las salidas de efectivo para gastos. A la siguiente pregunta, los intereses recibidos por un pagaré se clasifican como actividad de financiación B, actividad de inversión C, actividad de explotación, D, actividades directas o E, actividades indirectas. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. Los intereses recibidos sobre el pagaré por cobrar se clasifican como, y probablemente podríamos eliminar de IE aquí, porque probablemente estamos buscando categorizar esto en una de nuestras tres categorías del estado de flujos de efectivo, que son la inversión operativa o el financiamiento. Y, por lo tanto, de IE eliminarán, porque parecen una especie de relleno más allá de las tres categorías principales. Entonces, yo anotaría la entrada del diario aquí, por lo que los intereses recibidos en pagarés por cobrar, eso significaría que obtuvimos efectivo por lo general, y tendríamos algo así como ingresos por intereses. Así que lo que sucedería aquí es, por supuesto, que teníamos un pagaré por cobrar. La gente nos debe dinero y está pagando alquiler. En él, están pagando intereses por él, por lo que les estamos dando efectivo con el dinero. Entonces, ¿alguna de estas, cualquiera de estas va a ser, alguna de estas van a ser cuentas de estado de resultados? Sí, los ingresos por intereses lo son y, por lo tanto, normalmente pensaríamos en ellos como una actividad operativa. Ahora, esto es un poco confuso a menudo porque pensamos, bueno, si hay una nota, tal vez haya una nota y tal vez eso tenga que ver con la inversión o el financiamiento, pero el interés que estamos recibiendo está sucediendo, es lo que está sucediendo con el tiempo, y por lo general es algo que incluiríamos en el estado de resultados, como normal, como parte de las operaciones operativas, y por lo tanto, también se registrarán en las actividades operativas para el estado de flujos de efectivo. Por lo tanto, la respuesta final, los intereses recibidos sobre las cuentas por cobrar se clasifican como actividades operativas, sea así que.